La cita es este jueves 29 de septiembre a las horas 5 de la tarde. No olvides enviar tus preguntas. Siguen los festejos por el sexto aniversario de Tupnotas.com Y la vidente más famosa de México no quiso quedarse fuera de la celebración, por ello, y para hablarnos sobre más de sus predicciones llega de nueva cuenta hasta nuestra pantalla. Polémica, mágica, valiente, honesta, pero sobre todo, acertada. Ella es monividente, mujer que en el nombre lleva la buena fortuna y el don de la clarividencia. Sus predicciones cumplidas ya se cuentan por decenas, su influencia en redes sociales es tangible y su energía tiene el poder de cambiar vidas. Hoy, está lista para convertir a Internet en la sesión pública de predicciones más grande que jamás se haya presenciado. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias Comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo y únete al grupo de WhatsApp una zona a tu estilo.